muy buenas a todos carlanos y carlanas hoy veremos la historia de la cadena de misiones de la armadura dinástica de los elfos nocturnos como saben cada raza tiene una armadura única que viene acompañada de una pequeña campaña y hoy veremos la de los elfos nocturnos y para mi agrado es una historia muy relacionada a warcraft 3 lo que nos gusta a nosotros como siempre invitarte a que si les gusta el contenido de warcraft se suscriban al canal anoche empezamos una serie para hablar del lore del wu classic ya subí el primer episodio por si quieren ir a verlo primero un contexto previo felvod o frondavilla en español fue una de las zonas más afectadas por la legión de fuego en warcraft 3 los busques quedaron profanados e infectados por sátiros demonios brujos y cultistas aún leales a la legión incluso malfullion estaba preocupado por esto porque temía que la oscuridad controlara el claro para siempre y en wu classic las cosas no cambiaron la corrupción siguió y aún peor porque se armó un culto para venerar a los demonios y al consejo de las sombras este culto captura a muchos pobres elfos torturándolos y haciéndoles cosas inimaginables una de ellas era arcoranin una sentinela que fue atrapada y obligada a ver cómo mataban a sus compañeros en el wu classic la ayudamos a escapar pero nunca más se supo de ella hasta ahora parece que arcoranin se unió a las heradoras bajo el mando de mayev pero tiene un hermano y es muy curioso porque el pequeño elfo nació después de la batalla del montillal es uno de los pocos casos de un personaje que nació después de eso es bastante chiquito pero es un mago que quiere demostrar su valía no tengo tiempo para sentarme aquí a darte ánimos no te estaba pidiendo yo voy a estar bien vamos otra pérdida y ya hemos perdido a tantos ella cayó como los demás si su rastro llega hasta aquí la posa de la luna cercana está contaminada con una corrupción nauseabunda arco narin a dalith necesito su ayuda para despejar el área la tuya también mago este es el lugar aquí dormía mamá que sería más agradable por algo mamá y papá no te dejaban venir aquí hermano este lugar ya estaba perdido cuando naciste como todo lo demás supongo narin no podemos arreglar esto este lugar apesta a magia vil como si lo hubiera invadido este lugar está infestado de sátiros no es necesario dominar la magia arcana para verlo arco narin trae a tu mago y ven conmigo nos vemos en la entrada de guarida asombría después de que termines aquí a dalith por supuesto se la adora te sigo ma se la adora vigilantes elfas nocturnas sabía que había más escondiéndose por aquí pobres insensatas no podéis detener al maestro mientras avanzamos matamos a sátiros y cultistas y bajamos al peligroso túmulo que esconde el gran mal que acecha flan david quédate cerca y en silencio nos cubriré de su vista arco narin mago quédense con nuestro adalid como ordenes se la adora estás bien nari si es que recuerdo bien este lugar es triste que lo hayan devastado mamá también lo amaba no no es por nada lisandr vamos mantente alerta arco narin aquí es donde te retuvieron sí ahí en esas celdas nari aquí es donde te capturaron no sabía nunca tendríamos que haber vuelto aquí yo también conozco la asfixia de los muros de confinamiento arco narin pero ahora eres libre tú eliges tu propio camino que te haya traído hasta las heladoras es una bendición para los caldoré y para mí gracias heladora significa mucho narin perdón por qué no me dijiste lo que era este lugar en realidad porque no quería que te preocuparas por mí tienes hermanos nunca oíste hablar de jarod canto sombrío mis disculpas la historia nunca fue mi fuerte no te disculpas no te disculpes muchas veces creo que él habría preferido que lo olvidaran no era tan franco como tú ni tampoco quería liderar pero nos llevó a la victoria hace mucho tiempo mi vigi prepárense esto termina aquí no puedo fallar hoy no no qué es esto una visita de las nobles heladoras y la ilustre mayer canto sombrío en persona qué honor supongo que tus campeones y tú han venido a detenerme qué pintoresco es una pena que no haya podido convertir aquilesa antes de que mis esbirros la mataran pero para eso sirven los de tu clase no para morir como moscas tu final se acerca demonio tú también lo sabes puedo oírlo en tu voz hasta la próxima que la diosa adalif arconarín y yo buscaremos al lorge el murat llévate alma alisander contigo acaben con los esbirros del demonio vengan a verlos cuando terminen si se la adora lo siento amigo no sabía lo que este lugar era en realidad hace mucho estos eran túmulos mi madre descansaba aquí cuando la llamaban al sueño esmeralda debe ser por eso que mi hermana vino con su amiga Trey para recomponer este lugar para mi madre y nuestra familia mis padres me dijeron que la habían capturado pero estaban seguros de que volvería a casa y volvió pero sus ojos habían perdido la chispa yo sabía que no me estaban contando todo que ella no me estaba contando todo puede que sea joven pero sé lo que es el dolor y tú también me doy cuenta a veces siento que nari cree que solo servimos para eso para lamentarnos pero somos más que eso mi cara lleva las cicatrices de nuestras tragedias blisander cuidado no le harás daño conmigo aquí monstruo no le harás daño conmigo aquí monstruo no le harás daño conmigo ¡Papuble! ... ¡Papuble! ¡Dishander, ahora! Todos, ¡al portal! ¡Rápido! ¡Lisander! ¡Estás! ¡Miren! ¡La poza de la luna! ¡Se acabó! Cuando Tirande decretó que los practicantes de lo Arcano volverían a nuestras filas, me opuse fervientemente. Tenías todo el derecho a dudar, Celadora. Y sin embargo, hoy descubrí quién eres en verdad. Un fuerte y tenaz defensor de los Caldoré. Si así lo deseas, tu cara llevará la marca de protector. Creí que los hombres no lo teníamos permitido. Las tradiciones sagradas también deben evolucionar como los Caldoré. Ven, Lissander. ¡Ve! Deja que las aguas purifiquen tu espíritu como hemos purificado la poza. Los pétalos del loto florecen y le dan color a tu marca. Así como tu propósito florece dentro de ti. Una aguja de veresospina cargará la tinta en tu piel. Así como tú cargas con el peso de tus responsabilidades. Hierba cardenal para el dolor. No la necesito. El mundo nos brinda los recursos necesarios para superar el dolor. No pruebas nada aferrándote a él. Pero entiendo, Celadora. Mayef. ¡Listo! ¡Levántate, Lissander! Nuestros padres estarían orgullosos, tanto como yo. Gracias, Nari. Regresemos a Ventormenta. Llevas contigo el honor de la diosa. Y también deberías llevar el nombre que lo simboliza. Amashan. Que el lune te guíe. Y que tu camino siga siendo nuestra fuente de inspiración. Las celadoras vigilan. Los caminos. Finalmente, Mayef le da una oportunidad al mago. Y le permite ser uno de ellos. Dándole sus tatuajes. También con estas misiones. Ya podemos decir que Frondeville está en control de los elfos. Y la posa de la luna se purificó. Indicando que la zona podría por fin ser restaurada. Y esta fue la cadena de misiones. Fue corta, pero interesante. Si sos un jugador elfo nocturno. Vas a estar muy contento. Me gustó mucho. Coméntame que te pareció. Y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.